En una profunda investigación de meses, días, horas, horas, días, hemos encontrado la razón del por qué Kim Jong-un tiene la bomba atómica. Revisamos su iPod y tenemos las canciones de Kim Jong-un. Las canciones de Kim Jong-un. Para gozar esto es una bomba, para minear esto es una bomba, y las mujeres lo bailan así, 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 así. Todo el mundo una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy. Las canciones de Kim Jong-un. Las canciones de Kim Jong-un.